Bueno, linda noche, otra vez a la 40, hoy Cachi y a la hora de la calle si Dios quiere. Así que tranquilo, estamos bien, tenemos combustible, venimos de 10. Muy buena 40, muy buena 40, por un buen rato más. ¡Gracias por ver el video! Bienvenido a la 40. La ruta mítica. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 bastante alto acá está la entrada al puente del diablo allá están viniendo los muchachos aquí está la tundra y los picos ya están cerca ya o sea que estamos bastante alto y seguimos estamos cerca de la poma allá se ve el pueblo abajo mirá, se ve el puerito en primera mirá que va el trigal a 25 kilómetros de la brebecai todavía frío no hace pero empieza a correr viento 20 kilómetros de la brebecai 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 cuánto? 30 kilómetros de la brebecai a la hora la brebecai rata, sacate el teléfono mágico y te llamas a ver si te llamas Porque todo el sartén y tal. Eh, yo me la mirá. ¡Primera! 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 En primera la nave. Escarbando. Veintidós kilómetros. Toda trepada. Veintidós kilómetros. Seguimos por 100 metros. Pero no piso, no piso. Pero no, no piso. La anécdota levanta. No se la plana de exercerar. Veintidós kilómetros. Seguimos por el cabeclo. Seguimos por la cabeclo. ¡Gracias! 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 Randal trajo el kiosco lleno de caramelo ¡Gracias! 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 ¡Qué buena zambullida! ¡Le pegué todo mi pie mojado! ¡Las dos botas dentro del agua! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Seguimos subiendo A esta altura falta el aire Gracias por ver el video Vamos a tratar de ver el video Vamos a tratar Pasito y va subiendo Primera, primera nueva tarta, primera nueva A más de 4000 metros los chicos El hielo Acá el que tiene vértigo no sube El que tiene miedo menos Ahí están los picos Vamos Rambal Rambal y la tundra Vamos la tundra, vamos la tundra Vamos que se puede, vamos que se puede Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 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 Sigue subiendo El sol se está por esconder Y acá no se va a poner nada lindo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!